Hola, yo soy Karine Batch, soy trader y especialista en inversiones. Hoy os quiero enseñar unas operaciones. Hace un tiempo ya, yo creo que más o menos un año, una persona me preguntó qué opinaba yo sobre sus operaciones en la bolsa. Había comprado acciones y había comprado las acciones por el banco. Y me preguntó qué opinaba yo sobre las operaciones, si había hecho un buen negocio. Y yo fui a ver las operaciones. El momento que vi las operaciones, yo me acuerdo bien, fue cuando el índice español estaba ahí tentando cambiar de tendencia, porque había venido de una bajada y estaba ahí peleando para cambiar de tendencia. Estaba en una resistencia, creo. Y entonces fui a ver sus operaciones. Yo estaba ahí viendo mis cosas y entonces encontré las anotaciones de las operaciones que me había pedido para mirarlas. Y hoy os quiero enseñar estas operaciones. ¿Por qué quiero enseñar estas operaciones? Yo os quiero enseñar estas operaciones para que podáis entender por qué operamos por el broker, ¿no? ¿Por qué compramos y vendemos acciones por el broker? Y también para que todos tenhamos en cuenta que cuando se decide comprar acciones en la bolsa de valores, todos, todos nosotros compramos para ganar dinero. Esa es la verdad. Compramos para ganar dinero, para no dejarlo ahí, no sé, debajo del colchón. Pero todos operamos para ganar dinero. No es por otro motivo, es por ese motivo. Pero ¿qué pasa? Que algunas personas no quieren estudiar para hacer inversiones, no quieren estudiar para comprar acciones. Y claro, cuando estas personas empiezan a perder dinero y encuentran a una persona que tiene conocimiento, ellas le dicen, ah, no, es que yo invierto a lo largo, no a lo corto. Tú inviertes a lo corto, entonces para ti no es viable estas operaciones. Para mí no es viable ninguna operación que tú vas a perder dinero. Esta es la verdad. Para mí solo es viable una operación que tú vas a ganar dinero. Si tú no estás ganando dinero con esta operación, con esta acción que has comprado, para mí es muy sencillo. Salga de la operación. Así que os voy a enseñar estas operaciones. Empezamos aquí. Esta es telefónica. Yo creo que fue más o menos meados ahí de febrero de 2018. Sí, más o menos por aquí. Me acuerdo que febrero o más o menos. Yo me acuerdo que fue más o menos por estas fechas. Febrero de 2018. Entonces imagínate. Esta persona compró acciones de telefónica en meados de principios ahí de febrero, más o menos por estas fechas. Compró entonces telefónica. Y desde entonces, ¿qué viene pasando con telefónica? Le compró a más o menos 7 con 60. ¿Y qué pasó con telefónica? Desde entonces que tenemos ahí más o menos un año, telefónica bajó muchísimo y ahora está en consolidación. Sí que ahora ya si esta persona todavía sigue con sus acciones, ahora está ahí obteniendo un poquito de ganancias. Pero, ¿qué pasa? Ha pasado tanto tiempo, un año más o menos, para volver a tener ganancias con esta operación. Eso no es viable. Si esta persona tuviera dejado el mismo dinero en la cuenta de ahorros, yo creo que la cuenta de ahorros, no sé, iba a dar más dinero que esta operación ahora. Porque el dinero que estaba ahí atrapado a esta operación podría estar generando ingresos en una otra operación, obteniendo ganancias en otra operación. Y claro, ahora estamos ahí atrapado, todavía sigue atrapado a esta operación, que ahora, solo ahora, le está ahí dando un poquito de ganancias, pero que todavía no es una certeza, porque telefónica está en consolidación. Hay que salir de la consolidación, hay que romper aquí los 7.85 para pensar en compra, o entonces romper aquí los 7.20 y 2 para pensar en ventas. Y tengo certeza por cómo está operando por el banco, compró las razones por el banco. Esta operación no tiene stop loss. Aquí ponemos otra, Aena, también está comprado en Aena. Yo creo que sigue comprado. Pero él había comprado a Aena a 172.25. ¿Tenéis idea de que más o menos en estas fechas, que fue por aquí, febrero, no? Mayo de 2018, por ahí, que estaba en este valor? Vamos a poner que fue más o menos por aquí, no sé. Pero fue este valor, a 172.25. ¿Tenéis idea de la bajada que ha dado Aena? De 172 llegó a valer, su valor mínimo fue 130. Ha perdido mucho con esta acción, y todavía si está comprado en esta acción, sigue perdiendo dinero. Pero ahora yo creo que está en la situación de que, claro, está ahí rezando para que Aena siga subiendo, para que pueda obtener ganancias, y entonces, no sé, salir de la operación o dejarla ahí, porque fue lo que me dijo, no, no, yo invierto a lo largo. Pero es que la diferencia de yo invierto a lo largo, tú tienes que saber cuándo vas a comprar la acción para invertir a lo largo, no solo simplemente comprar. Yo, de verdad, yo invierto en la bolsa de valores y en la compra de acciones para hacer dinero. Esa es la verdad. Yo creo que no solo yo, todas las personas que invierten en bolsa, invierten con este intuito, ¿no? Aquí hay otra, que es el banco BBVA, que también lo compró a 6,76. Y como fue más o menos donde yo, o sea, he dicho, que fue más o menos aquí, enero, febrero, más o menos por aquí. Mira el cuánto está perdiendo en esta acción, porque, claro, BBVA llegó a diciembre del año pasado a valer 4 con, valor mínimo, 4,47, 4,45, por ahí. Este valor, o sea, que está perdiendo muchísimo dinero, que no vale la pena hacer una inversión y no saber por qué está comprando. Y todavía peor si tus operaciones no tienen stop loss. O sea, que para esta acción empezar a darle ganancias, tendrá que subir muchísimo. Y todavía podemos ver aquí muy claro que va a tardar mucho para llegar a darle ganancias. Vamos a ver a otra aquí, a Banco Santander. Banco Santander había comprado esta acción cuando valía 5,50. Mira, Banco Santander ahora mismo está más o menos entre el valor de 4,36. O sea, que ha cogido una tendencia bajista. Ahora está ahí peleando para subir. Yo solo veo una compra en esta acción, se rompe el valor de 4,39. Todavía no ha rompido este valor, o sea, que sigue en tendencia bajista. Y o sea, que esta persona va a tardar muchísimo en recuperar el dinero que ha invertido. Eso se lo recupera. Creo que va a ser muy difícil. A la otra fue CaixaBank. Imagina, la compró con 3,95 y CaixaBank ahora mismo está valiendo 2,94. O sea, que bajó muchísimo. La compró y vamos a ver. Se fue aquí más o menos en febrero. O sea, entró en una fuerte consolidación. Esto de aquí, una fuerte consolidación. Y después empezó una tendencia bajista muy fuerte y sigue en tendencia bajista. O sea, que va a tardar muchísimo para recuperarse y ganar dinero con esta acción. Ponemos una otra aquí. Inditex también. Inditex fue otra acción que la compró con 26,50. Y claro, si empezamos a analizar y más o menos la fecha que compró, puede ser que, claro, no va a tardar tanto como las otras porque se compró a 26,50. Y ahora tenemos ahí Inditex a 25,95. Está casi ahí para obtener un poco de ganancias con esta acción. Pero mira el tiempo que tardó para obtener ganancias con esta acción. Y todavía, vamos a ver, ¿no? El mercado tiene que seguir ahí subiendo para que pueda salir de esta operación con ganancias. La otra que tenemos, vamos a ver cuál es la próxima. La próxima es esta de aquí. I, C, C, no. IAG, IAG. Él compró IAG con 7,20. IAG ahora mismo está valiendo 6,45. O sea, pasado un año, todavía no está obteniendo ganancias con esta operación. Y yo tengo casi certeza que sigue atrapado con estas acciones. Su capital, la verdad, no está obteniendo ganancias con esta compra. Para mí es como si tuviera, no sé, ha tirado el dinero a la basura. Va a tardar muchísimo. Para, no sé, para esta acción. Aquí IAG cambiar de tendencia y empezar a subir y que él pueda ganar dinero. Pero una de las peores, yo creo que es Hotel Meliá. Porque él la compró a 12,45. Y claro, ¿cómo compró esta acción? Más o menos aquí, ¿no? Vamos a decir que la compró Meliá. Desde entonces, solo baja. Solo baja. Y de 12,45, ahora mismo está valiendo 8,36. O sea, que está perdiendo mucho dinero con esta acción. Vamos a ver otra aquí. Y Repsol. Él compró Repsol a 15,12. Esta ya está casi ahí para recuperar. Claro, puede ser que él tenga vendido las acciones de Repsol cuando estaba aquí a 16 y algo, ¿no? Pero yo dudo mucho porque me decía que estaba comprando las acciones para lo largo. Entonces, si estaba comprando a lo largo, creo que todavía no ha vendido las acciones. Y claro, Repsol está ahí ya un poco más cerca de empezar a ganar algún dinero con esta acción. Pero yo no veo ventaja de hacer eso. ¿Qué os quiero enseñar con eso? Os quiero enseñar que antes de comprar una acción, que aprendáis a leer los gráficos de las acciones para poder comprar cuando está subiendo y vender cuando está bajando. Y hacer dinero. Porque es eso que todos nosotros queremos. Hacer dinero en la bolsa. Ganar dinero con la compra y venta de acciones. Así que, de verdad, yo os invito a estudiar, a conocer un poco más sobre bolsa de valores para ganar dinero. Y no para tirar vuestro dinero a la basura. Porque trabajamos mucho, nos dedicamos mucho para ahorrar, para poder invertir. Y hacer inversiones a lo loco, yo no recomiendo a nadie. Lo recomiendo, sí, a estudiar, a dedicarte ahí un poquito. No hace falta que estudies mucho, pero dedícate un poco para hacer dinero, para poner tu dinero para trabajar y que el dinero te traga más dinero, te traga ahí mucho más dinero. Que hagas buenas operaciones para ganar dinero y no para dejar tu dinero atrapado a operaciones que no tiene por qué. Y con la justificativa de decir, es que yo invierto a lo largo. No, tú inviertes para ganar dinero. ¿Qué es invertir a lo largo? Invertir para ganar dinero. O no sé, a algunas de esas personas, yo creo que compro ahí a las acciones y pienso que se van a dormir y un día se van a despertar y van a estar ricas. Lo siento, pero eso para pasar es casi imposible. La probabilidad de eso pasar es que una en un millón, no lo sé, es como si estuvieras jugando en la lotería. Y la bolsa de valores no es la lotería, no jugamos así en la bolsa. Yo te invito de verdad a estudiar y para poder hacer buenas inversiones y a ganar dinero. Espero que habéis gustado de este vídeo. Así que déjame un comentario si tengas alguna duda, por favor, también déjame un comentario y nos vemos en otro vídeo.